right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy análisis de los índices globales 10 de noviembre 2020 tengo hipo no puede ser justo en la clase vale se me pasará ahora análisis de los índices globales 10 de noviembre 2020 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy no puede ser no voy a poder dar la clase a ver si se me pasa no voy a compartir la publicación lo primero que voy a hacer para que vayan entrando más personas un momentito por favor a ver chicos perdonarme vale yo ya compartido la publicación para que vayan entrando más personas hola kenny hola boris hola juan jose hola daniel cristian gudiel pablo hace el pino dice ay dios mío hola daniele hombre a ver tener en cuenta que yo me paso muchas horas dando clase es raro que nunca me pasara algo así no dice como decían muerde el codo no te muerdes el codo y se te pasa ahí va de verdad que esto esto no puede ser a ver qué más hola pablo hola leo hola luis andrés buenas tardes kiko voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión y es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional no sé si voy a poder dar la clase así chicos en serio un hipo de master traders voy a beber agua como dice andrés hombre le añade un toque bastante cómico estamos todos esperando el siguiente y purra a ver si se me pasa a dar un segundo vale parece que se estabiliza se está estabilizando no por supuesto hay que reírse ahora ya siempre sin humor a dónde vamos a parar all right pues vamos a empezar con este análisis de los índices voy a intentar controlar el hipo vale y pido disculpas de antemano es lo que tiene esto es españa españa llevan día de locos lo más importante que quiero explicaros hoy bueno que ya lo expliqué ayer es que cuando veáis que tenéis este tipo de días cuando tengáis este tipo de días bueno si os molesta mucho me decís cuando tengáis este tipo de días al día siguiente cuando rompe el máximo cuando rompe el máximo es prácticamente ya una entrada vale no tienes un big rings de ello un día un día de gran rango rompe el máximo es una entrada habéis visto que hoy además ni siquiera mirado atrás apenas apenas ha mirado atrás el precio si os dais cuenta muy poquitos retrocesos apenas dando oportunidad de entrar esto es españa que creo que ha liderado las subidas hoy entonces bueno vamos a empezar haciendo como siempre desde asia vamos a ir desde asia hacia el lado izquierdo la verdad es que estaba merendando algo así comiendo algo y y me tomaba un refresco un sándwich esta hora siempre es la hora tonta es un hipo paso gg a ver ricoberto carlos yo sé cómo se te puede pasar el hipo en cuestión de minutos ya que es un remedio que me dijo mi madre y es efectivo sí sin tomar nada a ver sorpréndeme verás me vas a hacer reír y se me va a pasar con eso normalmente me dura poco vale no creo que esté toda la clase así aguantar entonces vale me da el toque cómico el toque cómico no no lo llega a retestear el máximo de ayer una cucharada de azúcar no tengo azúcar que asco no tengo hendrix te puedes creer te puedes creer que no tengo no soy yo mucho de azúcar no uso azúcar azúcar pero bueno para estos casos debería de tener bueno vamos a empezar con japón el nikkei no no puedo ponerme ahora a hacer eso chicos estoy dando clase estoy esperando que rigoberto me diga su técnica sagrada técnica secreta esto es el índice japonés el nikkei 225 además que tiene como el precio ha roto el máximo no es el máximo histórico vale pero lo ha roto lo siento si os molesta mucho me lo decís 24.450 lo ha roto está bastante fuerte fuerte a mí no sé es hasta cómico y todo me hace esta gracia vamos me haría mucha gracia pero no puedo reírme entonces el precio está si os dais cuenta sacando estos máximos que no es el máximo histórico estoy analizando el nikkei vale vale me lo has pegado tío me dio a mí también sebastián tiene hipo ahora contagioso pues ya sabes aguanta la respiración tú mismo me has dicho vale entonces el nikkei ha roto tener en cuenta que es un índice que ha recuperado muy bien toda la crisis toda la bajada a principios de año lo ha recuperado muy bien estos son los típicos los típicos típicos consejos no uno comiendo un plátano agua azúcar puede ser cualquier cosa gracias por ayudar gudiel te lo agradezco muchas gracias en plátanos creo que sí que tengo que no importa no os preocupéis aguanto la cuestión es si aguantáis vosotros esa es la cuestión yo aguanto ok entonces tomar agua al revés y un hilito mojado en la frente pero esto que es esa sí me ha gustado pablo dice como compra 50 lotes y se te va del susto esa sí es una buena idea sí julio sí es la primera vez que me pasa en directo la primera vez en años en años en años y me estoy riendo de mí mismo me hace mucha gracia vale venga voy a intentar el voy a intentar los remedios caseros a ver que voy a por un plátano por azúcar a por agua y me muerdo el codo un momento bueno estoy probando el truco de ricoberto a ver si funciona lo acabo de probar vale si lo del agua al revés es difícil de explicar vale vale he aguantado la respiración y he vivido agua vamos a ver a ver si funciona parece que sí ojo se me ha ido increíble el problema es cuando hablo cuando empiezo a hablar vale seguimos ojo que se me ha ido increíble rigoberto tienes un sistema tienes un sistema rigoberto patenta eso ya pero pero chico eso vale oro eso vale oro paténtalo ya rigoberto mira se ha ido ojo ojo increíble buenas tardes espectador 24.450 rotura al alza de estos máximos de en el nikkei muy fuerte pero buenos días edgar un saludo fuerte julius cómo vas esto es el índice de nikkei jp 225 sí 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 oye 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 es efectivo eh eso paténtalo eh rigoberto o sea vamos 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 mano de santo mano de santo fijaros esto es el se me ha ido ya se me ha ido bueno no ganemos victoria hasta que no terminemos un saludo a luis 24.500 rotura lanza muy 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 fuerte de ese máximo anterior en el índice de japon tiene bastante fuerza para mí no sería uno de los índices a buscar en ventas dale gracias a tu mamá rigoberto de mi parte me ha dicho el máster tito charly que muchas gracias por los trucos las madres que listas son más listas que vamos nos dan mil vueltas qué listas son las madres verdad qué haríamos sin ese amor de madre 24.740 rotura alcista es un soporte mientras siga por encima de esa zona para mí vender no es una opción esa zona que marca un azul vale tiene mucha fuerza el índice japonés y no es de los índices más débiles ok sería si acaso incluso un índice para compras si acaso oye que se me ha ido eh que se me ha ido que se me ha ido el hipo fíjate que 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 genio qué genio qué genio vaya máquina esto es el índice australiano vale el asx 200 lo tenéis en tick mil también es interesante este índice pero no está tan fuerte como el índice japonés nikei no tiene tanta fuerza mientras que el nikei sí que ha hecho un nuevo máximo este índice el índice australiano no comparten geografía porque están cerca los países japón y japón y australia pues están cerquita vale pero de hecho bueno y china también no e australia ha tenido unos años buenos años atrás debido a la cercanía que tiene de china y ha tenido mucha inversión asiática mucho turismo también chino asiático etcétera os voy a hacer una pregunta a ver si dios lo imagen sabéis esto a ver quién quién creéis que son los que más turismo hacen en china qué país qué personas qué turistas más turistas más turistean en china carles a mí me saltó el stop en nasdaq y nike y eso sí que y nike entiendo nike eso sí es un susto desde luego pero bueno tienes que tenerlo tienes que tenerlo aceptado de antes los americanos dice luís nada ya les gustaría los americanos que va no 6.354 mientras sigamos por encima de esa zona no he preguntado quiénes son lo que que ciudadanos o qué personas son los que más visitan china los que más hacen turismo en china de qué país 6.354 mientras estemos por encima de ese que por cierto china tiene un montón de cosas interesantes para ir a a ver mientras estemos por encima del 3.000 6.000 ese es mi luís es mi luís claro que sí es correcta la respuesta de hecho en china son los chinos los que más turismo hacen y es cierto es cierto en china es casi un continente lo digo por el tema de australia y tal que los chinos es como una especie de invasión se dice no en el mal sentido pero lo típico que te llega un autobús punto 3 autobuses y se bajan 300 chinos y todos ahí con las cámaras y con las fotos son ellos mismos los que más turismo hacen en el propio país de china china es tan grande que ellos hacen ellos hay muchos por chinos de ciudad que se van al campo o al revés vale entonces son el turismo que más mueve de china son los propios chinos que van a haber un montón de cosas y un montón de templos y de monumentos en china hay monumentos muy muy impresionantes hay monumentos muy 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 impresionantes por ejemplo por ejemplo por ejemplo la estatua más grande de buda del mundo más alta está en china es un tibet este por ejemplo es una peregrinación que hacen todos los años muchos chinos patrimonio de la humanidad por supuesto tallado en la montaña en la propia montaña imaginaros qué locura esto se encuentra en china en sichuán entonces este tipo de viajes que hace pues hay muchísimos chinos 71 metros de alto 71 metros de alto la montaña es buda y buda es la montaña entonces bueno este tipo de cosas pues un todos los años millones de chinos van a ver este tipo de monumentos igual que la muralla china igual que una zona desértica que tienen entonces es un gran sector que mueve mucho dinero hay mucho chino y cochinos dice los chinos se dice que tienen fama de ser sucios bueno es posible depende es que claro china es como todo es un continente no la pagoda más alta como dices tú también está en china hay unas cosas muy interesantes en china entonces los propios chinos pero aún así siguen quedando chinos para ir a australia todo esto viene al lado de que hay mucha economía de turismo ahora menos pero en australia de muchos ciudadanos chinos que van a australia de vacaciones ok y a invertir allí muy bien luís respuesta correcta se nota la experiencia entonces estoy viendo australia tiene bastante mejor pinta que otros índices y yo no buscaría ventas en el índice australiano hasta que sucedan por lo menos dos cosas uno que rompa la baja al 6030 o dos que haga un máximo nuevo de locos de locura y luego se vaya para abajo no que haga una rotura falsa del máximo arriba y hay algunas o algún susto y después haya una rotura falsa una trampa entonces sí pero de momento para mí sólo favorecen compras fundamentalmente como digo también por estar cerca de china y esa cercanía que tiene pues tiene algunas ventajas vale australia algunas ventajas de eso turismo inversión venta de inmuebles etcétera vale porque los chinos que son muchos chinos tú vosotros imaginaros los millones de chinos en las ciudades yendo a los pueblos de turismo a los pueblos de la propia china tienes que hacer colas kilométricas para visitar tu propio país con un montón de chinos que no conocen que no tienen ni idea de 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 un montón de chinos que no tienen ni idea de la historia de china ni de la cultura de china no muchos pero hay unos cuantos no tienen ni idea de la cultura pero bueno eso pasa en todos los países en españa lo mismo hay muy poca gente que sepa bien la historia de españa que está muy mal contada además y con muchos bulos y esa leyenda que nos han dado la leyenda negra esa no de la españa negra pero es muy complicado y en china pasa lo mismo para el chino medio todas estas cosas son un poco más no les importan tanto no esto es hong kong el índice de hong kong por supuesto es un satélite chino pero con sus propias digamos tiene su propia jurisdicción sus propias leyes etcétera hong kong está mucho más débil que el resto de índices apenas ha subido mucho con las buenas noticias se me ha pasado has visto ya se me ha pasado hecho lo que le has dicho rico ver aguantar la respiración y beber agua luego me ha gustado gracias rico ver y como siempre a tu mamá un beso a tu madre un beso a tu madre gigante entonces el índice de hong kong pues es posible que si rompe el 25.750 la baja pueda dar alguna entradita es cierto que viene de mínimos ascendentes y debemos de tener extra cuidado a la hora de hacer ventas hasta que no empiece a hacer fallos arriba pero es verdad que también tiene una línea de tendencia los máximos bajistas muy claros vale entonces bueno estoy bajista el índice de hong kong sobre todo por debajo del 25.750 vale y ahora hemos visto a australia hemos visto hong kong vamos a mirar hemos visto japón vamos a acercarnos a europa y para ello el primero que voy a mirar va a ser italia que es el que está más oriental no en principio italia entonces luis no quieres ir a china a visitar la pagoda y los los buditas o no luis ya comer un poquito de arroz o tallarines no te gusta china por lo que tú eres hombre 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 con lo bonito que tiene que ser china además ya no hay coronavirus allí ya lo han eliminado ya no existe el coronavirus en china ya no existe es el único país del mundo libre de virus de coronavirus vale lo digo para que lo sepáis allí no hay problema de virus esto es italia como veis luis lo siento mucho no sé lo que te pasa imagino que comprarías a lo mejor alguna escultura o algo no sé o al cambio de divisa no tengo ni idea de cómo te hicieron esa estafa lo comenta luis dice ya estuve allí me estafaron como mil dólares aparte de eso me encantó muchas gracias por ser tan positivo y tan objetivo otra persona seguro que con eso ya no es que como me estafaron mil dólares china es lo peor pues bueno pues yo que sé oye te ha pasado pero no tiene culpa china sabes entonces me gusta que dices que aparte de eso lo demás te encantó no estuviste donde la en el sur la zona del cantón chichuan guanzhou shenzhen donde estuviste o en la zona más orienta del mar de china más del oeste lo es del este o en la zona del centro del norte es que claro china tiene tantas cosas tengo muchas ganas de ir a guanzhou no sé cómo te harían esa estafa pero bueno no es el fin del mundo que le den que le den a los chinos se pueden pudrir con tus mil dólares no te preocupes entonces italia 21.114 beijing shanghai siam pero siam no es no estailandia el reino de siam y bueno shanghai es como ir a nueva york pues al final esto es italia en general he dicho lo de lo del que estafen no me refiero a los chinos en general me refiero a cualquier persona de cualquier país vale lo matizo que esté estafando a los demás esa gente va a terminar siempre mal entonces pues estar tranquilos que no le va a ir bien a alguien que vaya así por la vida esto es el índice italiano como veis no tiene tanta fuerza como el resto por lo tanto me gusta para ventas más que el resto la cuestión es cómo y dónde porque claro tiene el 21.114 muy cerca y de momento mientras estemos por debajo favorecen ventas pero hay dos opciones aquí de ir una que rompa el máximo y luego caiga esa idea que siempre me gusta de rotura falsa o que recupere bajista este nivel tan importante que es el 20.514 vale que cuando lo rompa la baja esa zona entonces sí que me gustaría a mí para una venta es decir rotura falsa del 21.114 o recupera bajista el 20.514 esto en italia para ventas vale sólo buscaría compras y rompe y cierra por encima del 21.114 China es para mí ya prácticamente la primera potencia mundial excepto en el tema militar pero por lo demás obviamente no tienen el mismo tipo a los soldados de Siam sí Luis ahora sí me acordaba ahora en Siam ya sé dónde sí 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 Siam es donde los soldados de barro enterrados allí es donde me estafaron allí el McDonald's está por encima del Meli de comida china claro es una zona tan turística esto es sólo de los guerreros de barro los guerreros de terracota se llamó también ¿no? que es sólo de Siam en Siam es que es con x ¿no? bueno los guerreros de terracota esto tuvo que ser un imaginaros el cacho de trader que tuvo que ser ¿eh? este hombre o sea es una escala 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 humana ¿eh? quizá un pelín más pequeños ¿no? pero que son de madera o son de barro estoy diciendo de barro pero me suena que había algunos de madera ¿eh? imaginaros esta locura para hacer esto ¿eh? miles y miles y miles y miles y miles de soldados para claro cuando fuera a la otra vida ¿no? él creía que se los necesitaba ¿no? para llevárselos a la otra vida con caballos y todo ¿eh? que bonitos son unos artesanos increíbles los orientales lo que decía ahí es que en esos sitios tan turísticos y eso pasa igual en España ¿eh? para romper una lanza por China pero aquí vas a cualquier sitio turístico y también vas a puedes encontrarte puedes encontrarte al típico pícaro o pícara que va a estar ahí viéndote que eres un turista hola amigo mira lo que tengo ven aquí no sé qué tal para intentar venderte algo o hacerte un pequeño esto una pequeña estafa ¿no? pero que eso nos pasa a todos y es algo normal y no hay nada de lo que avergonzarse y puede pasar en cualquier país en cualquier sitio turístico esto es España IBEX 35 igual sigue súper débil a mí me gusta para venta voy a tener mucho cuidado voy a tener mucho cuidado aquí en este índice a la hora de hacer cualquier cosa ¿por qué? porque tiene la euforia de que está siendo el país que más está sube el índice que más sube el índice del IBEX pero a la vez ha sido también el índice más débil de todos entonces bueno es verdad que tiene un fallo de hacer uno mínimo para mí hasta que no rompa el 8000 no me voy a preocupar en absoluto de pensar ni en comprar a largo plazo por lo menos en el IBEX 35 hasta que no supere al alza el 8000 y lo rompa y se mantenga por encima el pato el el ganso gigante la pagoda del ganso gigante del ganso salvaje wow qué bonita madre mía qué preciosidad fíjate qué bonito que son siete niveles y el octavo el cielo muy bonito muy bonito Luis muy bonito ni jao seguimos sí la verdad es que ya se me ha pasado qué pasa con el índice español que mientras siga por encima del 7400 pues oye puede haber algo de fuerza y yo voy a tener mucho cuidado en ventas por lo menos hasta que no supere a la baja el 7500 o el 7620 lo mismo que en Italia ideas de trading aquí sencillas si el precio saca el máximo de 8000 y se da la vuelta pues venta que el precio se da la vuelta ya del 7600 7500 para mí es posible venta como siempre digo ya sabéis que esto es análisis técnico son soportes y resistencias no estoy diciendo no estoy diciendo a nadie que compre o venda o haga nada simplemente estoy explicando mi visión y qué haría yo no son señales ni nada de nada lo digo siempre para que os quede claro que no venga nadie nuevo y diga este chico me dice que venda aquí no solo digo que hay unas resistencias en 8000 soporte 7620 7500 si lo rompe a la baja puede haber mayores caídas en españa en el ibex 35 que lo tenéis en tic 1000 con el símbolo de spain 35 vale lo podéis tradear perfectamente excelente bastante débil me gusta para ventas vamos a francia francia sin embargo amigo si que tiene mucha más fuerza y en el histórico más que nada el histórico va a ser mucho más difícil entrar en venta aquí técnicamente la tontería de esta noticia ha roto todos los patrones bajistas que había es decir había un montón de patrones bajistas que lo ha roto la verdad es que lo de pfizer con su mensajito en twitter es para denunciarlos o sea me parece totalmente un anuncio sin más sin fechas sin pruebas y no sé qué decir que no hay más datos estamos cerca de una vacuna que puede tener una efectividad del 90 por ciento estamos cerca no tienen ninguna obligación a mostrar nada ni a confirmar nada y fíjate la que ha generado no en la bolsa o sea una locura muy muy grande aquí hola robert buenas tardes francia yo no voy a buscar ventas en francia hasta que por lo menos recupere a la baja el soporte en la zona del 5200 o 5165 hasta que no recupere a la baja esa zona yo no voy no voy a tocar nada aquí si acaso compra no porque está por encima pero ha roto otra resistencia en el 5400 pablo dice la cantidad de stops de venta que habrán saltado no de toda la gente que estaba vendida nada sucede en casualidad también lo curioso es que venía de un soporte de una rotura todo es perfecto en el trading fijaros imagínate que vienes de la rotura máximos descendentes todo bien te hace la rotura triángulo bajista incluso baja un par de días estás frotándote las manos ya estás mirando modelos de ferrari modelos de jaguar o de lambo ya estás mirando que el lambo te vas a comprar estás mirando un poquito los modelos y cuando ya habías llamado al concesionario de lamborghini miras al día siguiente y resulta que que no te vas a tener que comprar un seaspanda te vas a tener que comprar otro coche al final entonces pues ha saltado ha hecho mucho daño en mucha mucha gente aquí seguro eso seguro 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 hola rey buenas tardes bienvenida un placer verte por acá perdona luis mejor ahora vale en principio ahora debería estar mejor el micro gracias estoy ya mañana espero tener el estudio listo porque me estoy cambiando de estudio vale entonces Francia tiene algo de fuerza obviamente por las euforias pero yo no buscaría ventas aquí hasta que no rompa la baja este máximo que hay aquí del 5.235 vale hasta que no rompa la baja otra vez no voy a tocar nada ahí en este índice de Francia para compras si queréis bueno eso ya cada uno tiene bastante fuerza vamos a mirar un momento suiza sí por supuesto que sí dice para mi gusto el Seat Panda es una maravilla dice Robert desde luego para mí es una maravilla también el Seat Panda esto es un Seat Panda matrícula de Alicante jajaja 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 entonces a ver chico de líneos precioso la verdad que sí ese diseño ochentero Luis dice no tanto pero sigue el olor a ajo jajajaja que gracioso Luis jajaja sabes que el ajo es antibacteriano que el ajo te cura de todo lo malo porque te porque crees que en las películas cuando dicen no vienen los vampiros busca el ajo rápido donde tienes la ristra de ajos por algo será por algo será no voy a decir que el ajo elimina el covid porque me me borran de todo es una broma vale estoy bromeando esto es el índice suizo esto es el índice suizo 10.554 ojo que tiene una rotura falsa muy curiosa del máximo semanal estamos solo a martes y ya ha roto y ha generado una buena vela con una mechota arriba muy grande y está bonito quizás para posible venta el índice suizo pasa que entrar ahora la señal la tenemos de venta ya pero entrar ahora es difícil porque vienen todos los índices con una inercia alcista bastante fuerte vale pero podría ser una de las primeras opciones opciones para buscar posibles ventas ojo al 10.200 primer soporte y luego el 9.915 vale otro soporte también abajo importante jajajajaja dice luis el ajo es el mejor remedio contra el covid mantiene a todos a más de dos metros jajaja es una buena idea desde luego a mí la verdad es que sinceramente el ajo me flipa me chifla y me encanta el ajo me encanta me encanta me encanta el ajo que voy a deciros el ajo y la cebolla es indispensable yo creo que además es una de las cosas que se llevan usando más tiempo la cebolla la patata el ajo eso es lo que el ser humano lleva usando miles de años de hecho es el tubérculo más antiguo la patata el ajo y la verdura la cebolla vosotros me diréis sin cebolla los cultivos más antiguos de los que tienen ha habido referencias más hablo de miles y miles de años eh de 20.000 años 30.000 años han sido de cebollas el cilantro también me gusta mucho bueno esto es el índice suizo como digo que nos puede hacer llorar como una cebolla cuidado ha hecho una rotura falsa del máximo en principio es falsa porque lo ha roto pero ha cerrado por debajo y es más ha roto el mínimo de ayer ha roto el mínimo de ayer entonces podemos sacar cierta información de que el índice suizo está débil y es uno de los índices que si las cosas empiezan a bajar pueda ponerse bajista ¿vale? el índice de Suiza Swiss 20 lo tenéis en TICMIL como Swiss 20 si rompe el 10.200 a la baja podría ser una rotura un breakout bajista vale hemos visto España Francia Italia vamos ahora Suiza vamos a ver Alemania Germany DAX Alemán Deutschland DAX Alemán estamos en 13.158 lo mismo que decían otros instrumentos que ha generado un patrón de hombro cabeza a hombro que se ha dado luego la vuelta seguro que ha hecho mucho daño ha sacado mucha gente que estaba en venta vamos a ver y eso es interesante porque eso significa que ahora pues tiene mejor probabilidad de bajar vale pero vamos a ver de momento el DAX no ha sacado el máximo el 13.470 que ese nivel si es roto al alza yo tendría mucho cuidado con las ventas si saca el precio este máximo vale el 13.470 y ahora está más o menos sencillo entonces que le pasa al DAX que el DAX tiene también posible candidato de roturas falsas aquí el 13.186 vale 13.186 está jugueteando con esa resistencia importante zona de caídas anteriores es muy complicado ahora aquí hay muchas cosas lindas para compra y muchas cosas lindas para venta lindas para compra el susto la sorpresa la rotura falsa y las noticias y el momentum que lleva y que el resto de índices están fuertes cosas para venta rotura falsa de los máximos de aquí es una zona muy con mucha resistencia muy complicada lo de la vacuna por mucho que hayan dicho un día una noticia hasta que eso llegue a buen puerto va a tardar mucho 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 y puede olvidarse esa noticia en dos o tres días el mercado puede realmente olvidarse otra vez de esa noticia no tiene por qué seguir con la euforia como está haciendo ahora entonces está complicado el DAX tiene una situación complicada aunque la verdad es que la tendencia es alcista quiero deciros dónde se ha parado aquí esto dónde se ha parado aquí esto hay que tenerlo puesto impulso del máximo al mínimo de la recuperación de esa famosa recuperación un poco incitada por los bancos centrales retroceso al PIB un poquito más pero vamos que increíble ese ese retesteo lo retesteo perfecto entonces bueno la verdad es que la tendencia se podría decir que por debajo era bajista pero ahora vuelve a ser otra vez alcista está fuerte y hay que tener mucho cuidado a mí me gustaría más quizá venderlo cuando haga una rotura del máximo y luego caiga por debajo entonces sí vale vender ahora no me gusta tanto es cierto que viene ahora es cierto que está jugando con una resistencia ahí en el 13.186 vamos a ver qué pasa y si si no esto para mí es al PIB prácticamente porque aquí va a haber una diferencia de si pongo el FIBO un poquito más arriba un poquito más abajo de la mecha pero vamos que para mí esta entrada esto es esto es de las pocas cosas Fibonacci te da esto o sea muy pocas cosas hay que haga que el precio de verdad o sea te haga con ese detalle con esa precisión con esa precisión con esa fuerza se termina todo el movimiento bajista y comienza un movimiento nuevo ahí entonces muy interesante bien seguimos entonces en lo que digo que está jugando con el 13.186 y no está fácil el DAX vale tener precaución hay cosas bonitas para compra cosas bonitas para venta aquí una manera de hacerlo quizás para darle un poco más de solidez si queréis esperar o empezar a que haya un poquito de rotura bajista que confirme para entrar en venta a lo mejor el 12.870 cuando lo rompa la baja pues puede ser una zona de venta interesante vale vamos a Reino Unido a ver cómo se lo está tomando fijaros que ha subido algo pero Reino Unido es uno de los índices más débiles también por lo tanto esto es en diario si es verdad que lleva un par de días al cista y el por lo de la noticia y un poquito más si es una mera herramienta simplemente digo que me sigue sorprendiendo después de años y años y años ver esa precisión o esa efectividad que muestra el FIBO a veces me sigue sorprendiendo una cosa tan sencilla y tan hermosa esto es un canal bajista del Reino Unido que lo ha roto al alza pero sigue estando muy débil yo hasta que el precio no rompa al alza el 6500 lo de comprar el no es una opción para mí comprar Reino Unido vale esta que no supere el 6500 yo me gusta para venta donde bueno si rompe a la baja vamos a ver un momento el 6260 que es el máximo de ayer si lo rompe a la baja puede ser la primera señal o la primera zona que ya nos indique roturas falsas del máximo y bueno aquí se puede poner algún FIBO más pero está muy lejos este 6125 y en principio la zona del 6000 estoy bajista eh Reino Unido lo que pasa que quiero ver un cambio de serie un cambio de tendencia aquí todavía no todavía hay que tener cuidado vale porque sigue haciendo máximos y mínimos ascendentes pero en el momento en el que empiece a cambiar la serie y haga máximos descendentes entonces es posible que busque ventas en Reino Unido está muy débil vamos ahora a Estados Unidos rápidamente ya lo he mirado antes no quiero gastar demasiada energía en esta test uy como está dándose la vueltecita uy el Nasdaq uy el Dow uy el Dow Jones amigos uy que me parece a mí que lo de Pfizer ha sido un poquito una broma uy 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 voy a empezar con el SP500 uff empieza a estar casi bajista eh cuánta gente habrá atraído aquí qué trampa no más alto esto es una trampa alcista de locos cuánta gente habrá sido atraída por qué bien ya ha ganado Biden tenemos la vacuna no sé qué ta 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 y ha roto el máximo histórico vamos a comprar más estoy alcista compra 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 el SP500 hace un nuevo máximo histórico pero no esto es en diario fijaros que me echa entonces mientras el precio siga por debajo del 3586 yo para mí no buscaría compras tendría mucho cuidado si rompe el 3500 todavía más más bajista estaría si rompes el 3500 a la baja y luego el 3400 puede ser el inicio del fin todavía falta la tendencia sigue siendo alcista hay que tener cuidado pero esa mecha en el SP500 es bastante está bonito para ventas a mí sí me gusta la verdad sinceramente está bonito otra cosa es que funcione o no pero bonito está vas contra tendencia sí es arriesgado vale pero también eso es lo bonito no entonces yo lo que me esperaría hoy ya no es a que rompa el mínimo de ayer 3521 que es justo lo que está testeando hoy en intradía 3521 vale hoy ha habido take profit de al menos toma de beneficios no sé si de lo que pasó ayer pero desde luego que aquí ha habido toma de beneficios tranquilamente está claro si rompe el 3521 me gusta para ventas vamos al Nasdaq que está más débil todavía ojo lo dije ayer lo hemos estado viendo fijaros el Nasdaq no sólo hace la mecha de la rotura del máximo anterior no es el máximo histórico pero el máximo anterior es importante también y se queda por debajo entonces y hoy ya hace la continuación así que qué deciros estoy bajista el Nasdaq a corto plazo y teniendo en cuenta que la tendencia a muy largo plazo todavía es alcista mientras el precio siga por debajo del 11.860 a mí me gusta para ventas si lo rompe a Lanza voy a tener mucho cuidado y con el 12.075 también yo que desde ayer me metí en Pfizer y estoy negativo pero cómo compras Pfizer Fernando ayer o sea cómo compras Pfizer ayer después de la noticia justo ya después fernando cierra eso bueno haz lo que quieras no te voy a decir nada pero cada uno que haga lo que quiera con su dinero pero personalmente quién te manda a ti meterte en eso ni que estuviera limpio ni alcista lo he mirado antes ni bonito ni nada además que salió la noticia y no ha parado de bajar desde entonces llegas tarde lo siento pero totalmente las noticias han jugado contigo como han querido no sé si has entrado por las noticias o porque te lo ha dicho alguien o porque te ha dado por ahí pero lo siento Fernando esto que estás haciendo es justo lo que el mercado quiere lo que las noticias quieren es decir comerte la bola comerte el tarro cambiarte tu mentalidad y hacerte comprar algo que se supone que es lo mejor porque salió en las noticias y tal y cual hombre 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 tengo que darle bien de barazos bien de barazos barazos de de crecimiento y de formación pero sí pero hay que aceptarlo ¿no? ya me salí dice vale pues ya está si no te has salido has visto que rápido que sencillo minimizado ala ya no hace falta los barazos listo cometiste un error sí pero lo has aceptado rápido y has sido capaz de cambiarlo rápido por lo tanto el error desaparece prácticamente pasa a ser un peldaño más de aprendizaje pero vamos que es que quien te manda meterte a ti en Pfizer si es que lo has hecho me estás vacilando que puede ser otra opción quien te falta quien te manda a ti meterte ahí cuéntame esto es el Dow Jones yo para ventas todavía no solamente cuando rompa el 29.175 es cierto que ha hecho una rotura falsa del máximo histórico pero el Dow sigue bastante fuerte sólo voy a buscar ventas cuando realmente el precio rompa este 29.175 vale como os gusta darme disgustos y sustos de verdad que ya os vale macho ya os vale ay 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 que ni está comportándose como lo venías compartiendo todo este tiempo y muchos coincidimos con ello mentor muchas gracias que ni la verdad es que sí que se está comportando no muy más o menos según lo que habíamos visto pero bueno no se puede saber hemos visto todos los índices en todos los índices importantes ya chicos parece que el hipo no vuelve hemos visto todos los índices importantes moraleja mucho cuidado con Europa España y estos índices que están un poco ahora un poco eufóricos para mí no es más que una oportunidad de vender más arriba la verdad no voy a engañaros excepto algún par que sí algún índice que sí que pueda dar cambio de tendencia como quizás como quizás Australia o índices que están muy fuertes por lo demás tendría muchísimo cuidado y tener cuidado con los índices americanos que tienen un comportamiento un poco extraño vale buenas tardes Ever exacto 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 Fernando lo siento ya nos puedes decir lo que quieras pero escucha lo que dice Cecilia menos mal que no tenía hipo si no fue poquito dice fue poquito dice no me me tiré por el por el barranco pero fue poquito fue poquito iba conduciendo sin casco sin cinturón de seguridad pero nada fue poquito nada 300 metros vale entonces que fue poquito la cagué bien grande pero poquito Cecilia dice Fernando ya pasó pero un baño de agua fría es mi recomendación míralo míralo ahí lo tienes ahí lo tienes Fer ahí lo tienes ala listo según cierre el directo vas al baño ahora mismo te metes debajo de la ducha giras la maneta del frío a lo máximo a tope de frío cuentas hasta 10 y te metes debajo cuentas hasta 60 y te sales nada un minuto castigado qué te parece el IPO de ALGM Alibaba te refieres nada un poco igual alegro microsystem lo de siempre burbujitas euforia burbujas bajista estoy bajista el que tiene las acciones se las quita más arriba y luego las compra más abajo siempre es lo mismo Luis ya lo sabes esto fue como cuando salió Facebook Tesla cuando salió Facebook yo me acuerdo perfectamente como fue estaba yo estaba viéndolo en directo igual cuando salía Alibaba todo esto vale esto es pues un yo tengo un montón de acciones me las quito aquí a 26 y ahora las vuelvo a recomprar ahora por debajo del precio original o sea que espero que esta empresa caiga por debajo del 18 en algún momento vale muy bien Carles gracias a ti Cristian que vaya todo bien chico elitos sí Kenny el bloque de las clases está aquí vale lo tienes ahí ese es el último calendario publicado ok chicos y chicas os voy a tener que dejar deseo que tengáis un maravilloso martes vale una tarde muy bonita y que tengáis un bonito día todos os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders de todo el mundo de todo el globo tanto en directo como en diferido disfrutar del día descansar estudiar lo que aquello que os tenga que tengáis que hacer y mañana seguimos con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader cito charly y por supuesto big mil hasta mañana chicuelos un beso adiós chao chao a